hola buenas tardes cómo están bueno espero que hayan tenido una excelente semana productiva semana que hayan logrado sus objetivos de esta semana siempre es un paso a la vez vamos día a día semana a semana recuerden que no tenemos que tratar de lograr nuestros objetivos todos en un mismo día podemos comenzar con un primer paso identificar qué nos está causando el inconveniente para lograr nuestras metas que nos está causando el inconveniente para lograr nuestros objetivos y una vez que reconozcamos ese inconveniente esa situación ese problema entonces vamos a mejorarlo vamos a atacarlo y logramos ese primer resultado ya después vamos a reconocer el segundo el tercero y así sucesivamente eso sí no podemos otra vez esperar lograr todo a la vez lo que sí tenemos es que no perder el foco no perder nuestros objetivos no renunciar a nuestros sueños es muy importante no renunciar es importante que ustedes siempre luchen por ese objetivo siempre luchen por esa meta y como les he dicho siempre también tienen que romper con esos con esos condicionantes que nos han impuesto desde muy jóvenes no vas a lograrlo si no te gradúas no vas a lograrlo si no haces esto no vas a lograrlo si no haces aquello entonces cuando llegamos a cierta edad a determinada edad que ya podemos tomar decisiones entonces ya venimos limitados ya venimos con condiciones y entonces nos paramos nosotros mismos y evitamos lograr esas esos objetivos esos sueños sobre todos quienes migramos no sobre todo quienes hemos venido a a este país yo estoy en eeuu o otras personas en otros países entonces decimos no no lo voy a lograr porque yo soy inmigrante no nadie es profeta en su tierra dicen algunos entonces otros dicen que sí que si eres profeta en su tierra otros que no vas a lograr el objetivo porque está fuera de tu casa otros nadie te va a reconocer lo que has aprendido en fin hay de todo pero siempre vas a conseguir ese obstáculo en el camino siempre vas a conseguir esa esa voz en el camino que te va a decir no no lo vas a lograr no lo vas a hacer para que vas a invertir para que vas a perder tu dinero es mejor tener un banco guardado es mejor no aplicar por esa posición es mejor no avanzar con la familia es mejor no reconciliar te es mejor no buscar esto siempre tenemos que buscar alcanzar nuestros objetivos siempre vamos a tener esa vocecita así recuerdan las series o las películas que tienen una voz positiva por aquí y una voz negativa por aquí siempre van a estar allí esas dos vocecitas pero nosotros tenemos que guiarnos por la voz que en realidad nos va a ayudar la voz en realidad consideramos que va a permitirnos alcanzar nuestro objetivo si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros recuerde que la única manera de que logremos nuestros objetivos es nosotros mismos accionando si nosotros no accionamos si nosotros no quedamos detenidos si nosotros no nos movemos nadie lo va a hacer por nosotros también les he dicho que tenemos que seguir esa señal tenemos que seguir esa esa voz positiva que nos dice hazlo si lo vas a lograr porque muchas veces nos llegan esas esas bendiciones divinas que que nos manda nuestro ser divino que nos envía dios y nos dice vamos adelante y nosotros por ese mismo condicionamiento pues nos resignamos nos negamos a aceptar esa vocecita que nos dice avanza y por supuesto también tenemos que saber que no todo el tiempo vamos a lograr todo a veces aplicamos por un trabajo y queremos que se nos dé inmediatamente ese trabajo y no es así a veces nos dicen dios mira quédate tranquilo es aquí donde tienes que estar por este momento es aquí donde pertenece ya luego te vendrá algo mejor este es tu energía la que te dicen no te muevas ya después te tocará moverte ya después te irá mejor pero ahorita no es el momento es importante pues que aprendamos a reconocer esa esos mensajes divinos esos mensajes poderosos que nos llegan esos mensajes de energía de lo contrario no vamos a lograr absolutamente nada estaba observando ayer estaba viendo la película la ballena si no la han visto es increíble toca temas acerca de la familia temas acerca de la religión el perdón la culpa y también toca temas acerca de la depresión como una persona por la depresión que tiene no les voy a contar la película por supuesto pero si son los temas básicos que considero yo que toca esta gran grandiosa de verdad que es espectacular película y simplemente pues como una persona llega a deprimirse y aunque es una persona que por su depresión reconoce la grandeza y los seres humanos reconoce también la grandeza en algunas oportunidades acerca de las energías divinas otras veces lo niega el perdón acerca de la familia por lo que hizo por lo que pudo haber hecho las culpas que siente está esta persona y al final el mensaje pues con respecto a su hija no espectacular de verdad que simplemente se les recomiendo porque allí nos reflejamos muchos de nosotros no no todos se van a ver reflejados en esa película pero si es importante el mensaje que quiere dejar es el mensaje final que logra dejar plantado esta persona el creador de esta maravillosa película con con todo razón se ganó un oscar de verdad que sí así que si tienen el tiempo si pueden alquilarla si pueden rentarla háganlo y es espectacular y allí pues vamos a ver cómo nos podemos quedar anclados como como de manera figurada nos convertimos en esas ballenas nos cargamos de pesos encima y no nos movemos no accionamos porque consideramos que tengo muchas culpas porque consideramos que he sido malo porque consideramos que no he logrado mis objetivos porque considero que he sido un perdedor resulta que siempre todo se trata de un aprendizaje no somos perdedores siempre siempre somos ganadores porque estamos aprendiendo tenemos que aprender a reconocer eso dejar de regañar a nosotros mismos dejar de meter esa voz interna recuerden que ya hablamos del diálogo interno tenemos que romper con esa voz interna que nos dice eres malo no lo estás haciendo bien siempre hace las cosas mal no no comienza por quererte tú mismo por valorarte tú misma por hacer las cosas que te que te nacen que te te place de buena manera y a veces aunque no nos plazca hacer alguna actividad pues también tenemos que hacerlo de buena manera sobre todo si salimos del país y nos toca hacer trabajo que no estábamos acostumbrados pues tenemos que dejar siempre esa buena huella si no dejamos esa buena huella pues no estamos logrando nuestro objetivo porque definitivamente por algo nos tocó salir por algo nos tocó emigrar y otra vez lo más importante es el aprendizaje que estamos obteniendo si no tienes aprendizaje si no quieres aprender la señal el mensaje que estás recibiendo definitivamente tu tiempo está perdido otra cosa siempre te digo es lo más fácil siempre es retirarse lo más fácil de siempre irse me voy porque no logré mi meta me voy porque soy ingeniero y entonces no soy ingeniero luego de dos meses haber llegado pues otra vez esto es un paso a paso esto va lento esto va poco a poco si vas a lograr tu objetivo simplemente no pierdas el foco lucha por ello ok podemos ayudar a muchas personas y muchas personas pueden ayudarnos entonces cuando estemos en reuniones cuando estemos en actividades con personas simplemente aprendamos a reconocer cuál es el mensaje que nos están haciendo llegar quién es la persona que se nos acerca con las mejores intenciones porque esta persona se acercó a mí porque me está hablando acerca de algo que yo sé por allí podemos reconocer ese mensaje por allí podemos comenzar a hablar con las personas por allí podemos comenzar a preguntarles acerca de cómo logró su objetivo y cómo tal vez puede ayudarme recuerda que la ayuda viene de diferentes maneras pero tienes que accionar acciones si no acciones no vas a conseguir absolutamente nada ok así que ese es el mensaje acciona hablamos también de la de la procrastinación no procrastines ok no renuncies a sus objetivos recuerda que la procrastinación pues está señalada como las causas de ello el estrés y la ansiedad así que reconoce el estrés que estás sufriendo que estás padeciendo comienza a controlarlo busca esa paz interna tienes que buscar esa paz primero para poder accionar el antiestrés ese es aliciente que te va a ayudar a conseguir tus objetivos y si tienes ansiedad pues también tienes que aprender y reconocer por qué qué te está causando esa ansiedad a veces por supuesto en la ansiedad o el estrés por la actividad repetitiva que hacemos y nos envían una tarea y nos envían otra vez la misma tarea entonces nos sentimos inconformes con lo que estamos haciendo y olvidamos echamos la mirada a otro lado y dejamos entonces de cumplir la meta que nos propusieron simplemente porque al momento no nos conviene no queremos hacerlo entonces comenzamos de esa manera a ir renunciando poco a poco no sólo esa actividad sino a muchas otras entonces si nosotros comenzamos un paso por paso comenzamos a reconocer eso que nos está causando el desequilibrio eso que nos está causando que volteemos la mirada entonces tenemos que cortarlo y tenemos que avanzar para mejorar tienes que comenzar por ejemplo si estás trabajando o si estás haciendo una actividad y tienes el celular al lado y el celular comienza a vibrar entonces apaga tu celular enfócate cuál es cuál es tu foco porque hay muchas muchas maneras de distraerte la distracción es una de las principales causas pues que perdamos nuestro foco así que no estás como dice como decían por allí no estás deprimido estás distraído entonces no te deprimas no te distraigas simplemente mantén el foco reconoce la causa reconoce el efecto avanza sigue adelante si te va a ir bien si lo vas a lograr si vas a conseguir tus objetivos pero poco a poco todo eso un poco a poco sí por supuesto si lo logras de una vez maravilloso esto es increíble que logré mis objetivos de un día para otro logré mis metas me llamaron me contrataron estoy haciendo mucho dinero eso es excelente eso eso es lo que debería hacer pero no a todos nos pasa igual siempre también les digo pues cada quien construye su propia historia no nos fijemos en la historia de nadie porque cada quien lo va a hacer de manera diferente si es bueno si es sabroso escuchar muchas veces los cuentos de la gente como lo ha logrado como se compró su primer vehículo como se compró su primera casa como fue su trabajo al haber llegado a un país diferente o como es su trabajo en el país donde vive este y nos reímos muchas veces lo importante de esto siempre yo lo aprendido es que dos o tres años después volteamos la mirada y nos reímos de ese aprendizaje que tuvimos en algún momento todo un aprendizaje y tenemos que verlos así no tenemos que verlo de la mejor manera porque definitivamente si no lo vemos de esa manera entonces vamos a caer en esa no vamos a ser felices esa infelicidad este no vamos a estar en paz con nosotros mismos vamos a estar reprimidos vamos a querer renunciar de todo acto vamos a querer renunciar de absolutamente todo lo que consideramos que nos perturba y no nos llega y no nos lleva tampoco a conseguir nuestra meta pero otra vez toda la vida siempre vamos a conseguir un obstáculo nadie ha dicho que va a ser fácil nadie ha dicho que la vida se compone de felicidad todo el tiempo o que salimos a la calle la felicidad la conseguimos a la vuelta de la esquina pero eso sí tienes que saber que la felicidad depende de ti tú eres tu felicidad tú eres quien va a accionar tú eres quien va a cortar esos pensamientos limitantes tú eres quien va en la búsqueda de tus metas tú eres quien va en la búsqueda de tus logros nadie lo va a hacer por ti la gente muchas veces pues puede apoyarte puede ayudarte puede guiarte pero siempre va a depender de ti el accionar hay muchas maneras también que podemos ayudar a la gente a veces la gente piensa no yo voy a ayudar con dinero y ahorita no tengo y no te puedo ayudar pero no se trata solamente a veces de dinero no porque tal vez no tenga el dinero y a todos no podemos ayudar con dinero pero si tal vez le puedo ayudar a conseguir un trabajo para que la persona consiga el dinero puedo si la persona está buscando empleo puedo yo otra vez no puedo ofrecerle el empleo pero puedo conseguirle a alguien que sí le puedo ofrecer el empleo y bueno que las personas pues a veces faciliten eso y tenemos que estar agradecidos de que las personas a veces nos permitan que otros sean empleados porque se lo pedimos porque tal vez por nuestras actuaciones porque por nuestro profesionalismo por lo que hayamos logrado en nuestras empresas por el reconocimiento que tengamos de otros acerca de lo que hemos hecho pues entonces nos permite que las personas nos valoren y digan bueno si esta persona actúa de esta manera debo esperar que a quien está recomendando que a quien está sugiriendo es una persona que va a actuar con los mismos valores de esta persona así que por eso tenemos que estar siempre agradecidos tenemos que hacer siempre las cosas bien siempre tenemos que estar atentos a los mensajes que se nos presentan si no escuchamos otra vez esos mensajes y estamos distraídos y estamos deprimidos y no observamos lo que está pasando a nuestro alrededor y nos llevamos a todo el mundo por delante esto no es mi trabajo a esto yo no vi en este país esto es temporal esto es esta manera y quiero tratar mal a todo el mundo entonces nadie nadie se va a fijar en mí y recuerde que el mundo da muchas vueltas no y entonces tal vez quien es nuestro jefe hoy mañana pues yo puedo ser jefe de él y viceversa entonces esa persona tal vez algún día nos va a decir no pero recuerda que me maltrataste recuerda que me gritaste recuerda que no fuiste lo mejor porque este no era tu trabajo porque este no era tu actividad este no era tu vida y entonces me pasaste por encima y ya no te voy a ayudar porque así funciona no entonces nada tenemos que otra vez ser reconocidos es importante pero ser reconocido por lo bueno no por lo malo por lo que dejamos de bueno por lo que este aprendimos e hicimos que el resto de la gente aprendiera tenemos mucha experiencia quienes emigramos tenemos mucha experiencia somos la mayoría muy profesionales y entonces podemos ayudar a otros en nuestros trabajos entonces tenemos que ver ese mensaje porque estamos allí en un momento determinado porque este estamos haciendo esta actividad y que debo enseñar yo y que me está queriendo decir el universo a mí todo eso tenemos que reconocerlo es importante reconocer en todo momento eso que está pasando si no conocemos si no lo reconocemos si no este batallamos por por eso entonces simplemente no estamos logrando nuestro objetivo y es bastante agradable es bastante bonito que las cosas que nos propongamos las logremos y por supuesto que el mundo nos reconozca por nuestra buena labor por lo bueno que llegamos a hacer con la sociedad por lo bueno que llegamos a hacer con el resto de las personas con nuestra familia con nuestros padres con nuestros hermanos con nuestros sobrinos con nuestros vecinos en fin esto es esto es un círculo y de cualquier manera pues tarde o temprano si no hacemos las cosas bien esa esa ruedita pues se va a romper en algún lado y hasta que no reparemos la rueda entonces no vamos a funcionar las cosas bien entonces tenemos que ser integrales tenemos que ser íntegros en todas las actividades que hacemos de lo contrario por algún lado pues va a reventar todo esto así que les recomiendo pues seguir adelante les recomiendo no renunciar a los sueños eso es lo último que deben hacer por supuesto es lo más fácil ya renuncio ya se me cayó la primera oportunidad que tenía o el primer sueño que tenía la primera propuesta fui a un banco a pedir un crédito para lograr mi proyecto y resulta que me lo bloquearon entonces es el primer banco recuerda que por lo menos para el trabajo se los he dicho tienes que aplicar en un mes al menos en 25 compañías para que te llame una si te llaman más de 2 más de 3 increíble pero no sucede muchas veces así eso eso es análisis esos estudios que no lo ha hecho no lo ha hecho José García eso no lo ha hecho yo eso ya está estadísticamente comprobado así que nada tenemos que prepararnos en todo momento reconocer que nos está causando la situación que no nos permite alcanzar nuestra meta ese reconocimiento nos va a llevar a sustanarlo a mejor a alcanzar ese objetivo para poder seguir al segundo y al tercero y al cuarto y al quinto y así sucesivamente pidamos a nuestro Dios divino pidamos a nuestro ser de energía pidamos a nuestro ser enriquecedor como ustedes lo llamen como ustedes lo quieran llamar que nos dé paz tenemos que tener paz para eliminar entonces el estrés para eliminar la ansiedad para eliminar todas esas energías negativas que pueden estar por allí pululando y no nos permiten alcanzar nuestro objetivo así que si reconocemos todo esto si seguimos avanzando si seguimos luchando por nuestros sueños los vamos a alcanzar los vamos a lograr recuerden que no soy motivador simplemente me gusta lo que hago me gusta conversar con la gente es parte de lo que siempre he hecho de cierta de cierta forma y ya que se ha abierto se han abierto estos canales porque no usarlos tú también lo puedes usar tú también puedes ser ese ser de energía positiva que ayude a iluminar el camino de mucha gente que mucha gente ha tenido que salir por situaciones en sus países de economía situaciones situaciones de guerra y para eso estamos nosotros y esas personas de alguna manera llegan a nosotros es porque Dios les está diciendo acércate a esta persona él te va a ayudar entonces también tenemos que aprender a reconocer por qué esta persona llegó a mí cómo debo ayudarlo por qué debo hacerlo en muchas personas buenas en este país definitivamente grandiosas personas que se encargan de ayudar a mucha gente pero hay otras que no tanto por lo que sea pero no importa es hora de que todos comencemos a ayudarnos para que todos podamos alcanzar nuestros objetivos de lo contrario no vamos a accionar nada y nunca vamos a alcanzar nuestras metas así que luchemos por alcanzar nuestras metas no renuncien vamos adelante adelante positivos en todo momento pensamientos limitantes creencias limitantes corta las de una vez olvídate si vas a lograr lo que quieres si vas a lograr tus objetivos si lo vas a poder hacer recuerda si puedes ver la película la ballena renta la vela con calma tienes que verla con calma y aprender a captar esos mensajes allí que muchas veces a nosotros quienes se sienten identificados pues nos anclan no nos permiten movernos no nos permiten accionar y por ende no nos permiten alcanzar los objetivos un feliz fin de semana reparador fin de semana de verdad descansen pásenla bien recetense y al lunes comenzamos otra vez con más energía más energía positiva un abrazo inmenso muchas bendiciones para todos se les aprecia y nos hablamos pronto feliz fin de semana